Te presto mis ojos para que veas tu sueño Te presto mis manos para que toquen las nubes que eres Te presto mis dedos para que me perdes Todo lo que hicimos esa noche en el viernes Te presto mis besos y me lo devuelve Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te demore Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos con Dios Si siendo amigos ya nos damos de todo Comigos con el derecho, todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Comigos con el derecho, que sea nuestro secreto Solo las paredes sean testigos del objeto Vamos a besarnos sin que sean nuestro secreto Uuuu... Aunque todo el mundo ríe sospeche en nuestro Uuuu... Aunque todo el mundo ríe sospeche en nuestro ¡Suscríbete!